... una vez que se acuerde que esté sobre la mesa, tiene que llegar a la Comisión Europea, tiene que pasar por el Parlamento Europeo, y tiene que llegar al Estado Nacional, y cada Estado Nacional tiene que votar sí o no a ese acuerdo, no vamos a tener tiempo a discutir sobre el procedimiento. Pero traer ese asunto aquí a discutir, a decirle, no negociamos con un Estado vivo, un tratado vivo de comercio, pues parece un poco, perdón, pero traer ese asunto es un problema que tenemos que hablar, nos voy a hablar todo a David, que podemos que, bueno, nos vamos a poner en voto, nos parece que es votar que no, o poner en votación, que no tiene que ir, pero oponernos en votación para abrir todo un mercado, o no pasa, no, por eso, y por eso vamos a poner nada a la pregunta. Gracias, señor Carlos. Sí, simplemente, y de forma muy breve, para justificar nuestra excepción. Evidentemente, como me ha dicho, echamos un proceso de negociación, una negociación abierta, nosotros siempre estamos a favor y defendemos cualquier negociación. Evidentemente, queremos que, aquí en todos los datos, que haya la mayor transparencia posible por parte del Gobierno central, aquí es la asociación de datos, y marcamos una línea roja, que es no recibir perjuicio en cuanto a la protección medioambiental, social y laboral, a la que, por supuesto, nos opondríamos radicalmente. Mientras que este tema es un proceso de negociación, en cuanto a la negociación abierta, evidentemente no nos podemos manifestar, ni a favor, ni a contra. Por tanto, justificamos la excepción. Gracias, señor Carlos. Gracias, Señor presidente. Gracias, señor Carlos. Y no quiero debatir aquí, pros y contras, pues cómo debatir los pros y los contras que pueden tener cáncer, o los pros y los contras que pueden lo agua nuclear. Creo que es suficiente con esto, pero vamos a decir que, en el Parlamento Europeo, dejan dos horas con vigilancia policial sin caquillas no pueden llevar nada ni un papel tienen que además curar que no pueden hablar de temas que es lo que verán cuando se habla así de secretismo y luego los servicios como el TPP de espionaje que nosotros utilizamos creo que no son los mismos que los que utilizan ustedes que se dedican más bien a espiar y a amordazar al gobierno ciudadano por ejemplo nosotros ya no lo hemos hecho y como espías pues tengo un familiar directamente que trabaja en este tema y está igual jura y perfuran que no pueden hablar del tema y el tema es tremendo y por un ejemplo sí que podemos hablar ya de cómo puede ser en un futuro por ejemplo en México que se aprobó el NAFTA que era sobre el maíz han acabado con toda la gente con el maíz de México que era exportador ahora importan ellos desde Estados Unidos y Canadá que hicieron un acuerdo de esa forma han hundido el país ese ya tenemos ese ejemplo por ejemplo para verlo que ya se ha realizado entonces me parece fácil fácil o en las tres y más en votar en contra por supuesto claro el Partido Popular no esperaba yo menos de ellos puesto que siempre han apoyado las grandes empresas las multinacionales las que se van a beneficiar y a aplastar al ciudadano en cuanto a derechos y en cuanto a un posible y ojalá ojalá me equivoque pero bueno hasta dentro de 30 años no sabremos nada de estas personas por lo tanto yo abogo porque el ayuntamiento este ayuntamiento se manifieste en contra de este tratado muchas gracias para tomar la votación votar a favor de la propuesta votar en contra y atención y bien para tomar el siguiente punto de orden del día el siguiente punto de orden del día número 17 es la propuesta de izquierda y la de los verdes como que estoy con la producción y también con la atención de la adición de determinados pactos en el programa muchas gracias los gruesos problemas de gestión del agua que posee nuestro municipio tienen la base en un modelo de gestión privado del agua incompatible con nuestra idea de ciudad el acceso desigual un incremento del precio de las tarifas pérdida de la capacidad del control financiero y técnico del servicio obstáculos medioambientales y escandalosos márgenes de ganancia están impulsando a todos los municipios a retomar el control de un servicio esencial como es el agua la sociedad civil localizada en torno a la defensa del derecho humano del agua y la solución pública como aquí en Sanlúcar en la plataforma del agua y la recientemente constituida la Marea Azur que se han constituido todos los movimientos ciudadanos de la provincia de Cádiz han hecho un llamamiento a todos los partidos y ciudades de la provincia de Cádiz a defender el pacto social del agua promulgando antes de las pasadas elecciones de mayo una iniciativa encaminada a brindar el agua pública desde Izquierda Unida les pedimos a todos los grupos municipales aquí presentes una profunda reflexión coherencia y compromiso con este sector porque todo tras la decepcionante actuación del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz por ejemplo en el pleno de agosto donde se despreció el pacto intentando poner en el interdicho la honestidad y el más que demostrado o el nacer de ahora teniendo en cuenta además que el PSOE regional sí lo apoyaba como se ha podido ver en la frontera o en otros municipios desde Izquierda Unida no queremos que nos pase aquí en Sanlúcar lo mismo que en Cádiz pedimos a todos los partidos de esta corporación la adhesión a este ayuntamiento al pacto social del agua pública para nosotros es una noble causa una lucha del agua como un bien común que haga es una profunda reflexión y una larga leal de coherencia y seriedad por el bien de nuestra sociedad civil sanluqueña aquí en Sanlúcar vivimos una doble penuria respecto al servicio integral del agua primero el servicio que está privatizado y segundo el servicio lo presta un multinacional que está estafando a los sanluqueños dando un servicio más caro de menos calidad y nada democrático queremos recordar que el PSOE firmó el pacto social por el agua en representación del PSOE andaluz en el primer foro andaluz por el agua que se celebró el año pasado en el mes de noviembre en el puerto de Santa María además el mismo partido socialista está promoviendo la adhesión a este pacto en muchos de los municipios en los que gobierna como es el caso muy cercano del ayuntamiento del puerto de modo que si aquí votan en contra hay una actitud muy incoherente en la provincia gaditana la sociedad civil está demandando este proceso ha aumentado considerablemente sobre todo en los últimos tiempos en los que el ayuntamiento como los de Gereo o el puerto con la imposición del partido popular han privatizado sus empresas municipales de agua prácticamente esta demanda tiene organizaciones de alguna manera en casi las 4 en los 4 44 ayuntamientos de la provincia de Cádiz durante años muchos ayuntamientos de la provincia han sido representados ante las administraciones públicas y organismos internacionales por asociaciones controladas por empresas privadas donde se defiende los procesos de privatización el tratamiento mercantil del agua y los cortes de este suministro vital a las familias sin recursos cobrando los gastos ocasionados por la realización del corte y su posterior restablecimiento los resultados son que España está a la vanguardia de los procesos de privatización del agua en Europa donde la tendencia de la desprivatización del servicio es totalmente contraria que dicha privatización se realiza sin ninguna regulación adecuada y con las leyes que permiten que las empresas privadas se enriquezcan gracias a un ciudadano cautivo mientras a diferencia de este lobby se aclara que a Europa nació como una asociación de operadores únicamente públicos una asociación que como el modelo se tiene que abrir a la sociedad de ahí que incorpore asociaciones dentro de su seno y que difundiera un modelo de gestión del agua como bien común y como un derecho humano en ese sentido las plataformas ciudadanas de la provincia de Cádiz y de aquí la saluqueña agua clara consideran que a Europa es una herramienta importante para crear el nuevo modelo de gestión de futuro un modelo transparente y participado es por ello que pedimos y defendemos desde Izquierda Unida de Sanlúcar la incorporación del Ayuntamiento saluqueño a dicha organización y desde esta moción que presentamos hoy aquí esperamos que sea votada afirmativamente por todos los grupos políticos aquí presentes con el siguiente acuerdo la adhesión al Pleno del Ayuntamiento de Sanlúcar a este pacto social por el agua la inminente incorporación como socio de Aopa para dar soporte técnico al servicio posterior de la privatización del actual servicio de agua en Sanlúcar y la constitución de manera urgente de una comisión para el desarrollo del pacto social del agua en Sanlúcar formada por los representantes de todos los grupos que conforman el Pleno del Municipio muchas gracias bueno desde este municipio defendemos que el agua es un buen común un bien básico que todos los ciudadanos deben tener que garantizar el ciudadano no estamos en desacuerdo con las procesiones administrativas siempre que esto se lleve a cabo con la prestación de un buen día realizando que este le llegue a todos los ciudadanos es decir que las procesiones administrativas no pueden derivar en un menos cabo en la calidad del servicio quisiéramos de verdad que en todas las poblaciones de España los servicios públicos sean prestados por entidades públicas realmente es lo deseable en un futuro en el que las administraciones no sean violadas y que la calidad del servicio sea la mejor todos debemos trabajar para este fin y por ello nos vamos a extender en este punto porque estamos de acuerdo con algunos de los presentes pero no con todos todos los retos por todos anteriormente expuestos como el marzo que es todo muchas gracias ¿por qué está ahí? ¿se ha ido? ¿cáles? Buenas tardes desde el Partido Popular nos vamos a extender en esta propuesta ya que aunque creemos que el paso del agua es positivo y de sentido común no pensamos que los problemas de salud parecen en la privatización de la empresa cual no parece que el Giron ya está en contra de la privatización de servicios pero desde el Partido Popular pensamos que el punto negro se aplica del gobierno del PSOE que ni gestiona ni controla el funcionamiento de esta empresa de salgada de lo dicho están los expedientes sancionadores abiertos a la misma después de mucho tiempo del mal funcionamiento de esta empresa que llegan tarde pero bueno más vale tarde que nunca la privatización no debe de dar problemas son muchos los municipios que tienen este servicio privado pero invierten en su breve desaneamiento por ejemplo evitando los socavones en sus calles como ha ocurrido en Salud en los últimos meses esto nos confirma lo dicho con anterioridad el problema en Salud radica en la ineficacia y falta de gestión del PSOE además debemos de tener en cuenta la penalización que tendríamos que pagar si rompemos el contrato de concesión con dicha empresa los gastos que derivarían de la decisión de este contrato así que pedimos a la izquierda que no se resalden en el pacto del agua con el que estamos de acuerdo para apoyar la desprivatización de la empresa ya que nuestro problema se llama Ayuntamiento de Salud más completamente de eso muchas gracias pero entendemos que la adhesión en este pacto con la obligatoriedad de cumplir algunos requisitos genera dudas dudas sobre la legalidad de los acuerdos de la toma incluso desde un punto de vista de otros derechos como el de la libertad de asociación los acuerdos no pueden obligar a nuestro ayuntamiento asociarse a una asociación o a una organización concreta una obligatoriedad que nos suena ya nos habían advertido que Luis Fabiano gerente de AEOPAS era colaborador de un grupo político o muy cercano a un grupo político evidentemente con la información que nos está facilitando el grupo de izquierda unidad evidentemente nos podemos saber con la repercusión económica que tendría para nuestro ayuntamiento la pertenencia a dicha asociación y también nos gustaría ver si hay otras entidades otras asociaciones autonómicas o estatales a las que nos podamos acoger por tanto vamos a contar para terminar el debate también Bueno, ya hemos dicho en la larga de coherencia que habéis tenido los partidos que siempre defienden el poder y la derecha catástrofe que nos tienen hecha los ciudadanos muchos ciudadanos que defienden a los públicos recogados y no los puntos tampoco habéis querido estudiar los puntos ni nada en cuanto al Partido Popular no es cosa de decir que Domina quiera echarle la culpa y estar diciendo continuamente que quiere que no quiere que actuales las elecciones para el servicio federal del agua sino que bueno está priorizado y yo creo que es tiempo para iniciar un proceso de remunicipalización del servicio aparte que se ha iniciado hacemos con los expedientes sancionadores que han sido robados aquí en el Pleno yo creo que es tiempo de iniciar un proceso de remunicipalizar el agua aquí así que no entiendo la postura de vosotros tampoco entiendo la del Partido Socialista como si ayer era la red de la de Pagallán ya que también es algo privado y sin embargo a Europa es una empresa o una institución que únicamente opera como operadores públicos o sea que no sé tampoco entiendo pero bueno es lo que tenemos muchas gracias la votación vota a favor de la propuesta vota en contra y atención de gestiones hasta más siguiente punto de la orden del día siguiente punto de la orden del día es el discreto de la propuesta de un poco por salud que así se puede sobre el consumo de papel repitado a ver la fabricación del papel tiene un enorme impacto ambiental y social sobre el planeta la industria papelera ocupa el quinto lugar del centro industrial y consumo mundial de energía y utiliza más agua por cada tonelada producida que cualquier otra industria es de las mayores contaminadoras del aire y del agua y produce enormes cantidades de CO2 y residuos sólidos en muchos lugares la madera procede de destrucción de bosques naturales provocando el desplazamiento de las comunidades locales en España los principales impactos son enorme consumo de gas 73% de la energía total construida y como consecuencia la emisión anual de 3,4 millones de toneladas de CO2 principal gas causante del cambio climático uso de unos 120 hectómetros cúbicos de agua 30 litros por kilo de papel el 90% de la cual se devuelve como vertidos contaminantes la mayor parte de la industria papelera sigue utilizando el cloro dióxido de cloro en el proceso del banqueado de la celulosa vertiendo cada año 114.000 kilogramos de compuestos órganos florados a los ríos y al litoral español residuos sólidos 1,5 millones de toneladas el 50% de los cuales van a vertederos y son quemados impacto de las plantaciones intensivas del palito 420.000 hectáreas materias primas destruyendo bosques para la fabricación de papel en España se utilizan como materias primas un 25% de fibra virgen procedente de madera un 60% de fibra procedente de papel y cartón usado y un 15% de materiales auxiliares almidón cola arcilla o grante la fibra de papel puede resistirse de 6 a 8 veces la fibra virgen procede de madera en su mayor parte de plantaciones de eucalipto 78% nacional y el 22% importada estas plantaciones se realizaron destruyendo bosques y otros ecosistemas naturales sigue un modelo de agricultura intensiva de broces plantación uso de fertilizantes químicos y de herbicidas cortas extensas destroconados y nueva plantación que es inaceptable ambientalmente se encuentra en Andalucía Huelva Extremadura Galicia Asturias y Cantabria España con así 4.000 ha tenido la mayor superficie de eucalipto eucalipto del mundo fuera del área natural Australia dos tercios de la madera que se usa para fabricar papel en España no tiene ninguna certificación ambiental por lo cual no existe garantía de su sostenibilidad un origen la madera la importancia procede la madera exportada procede en muchos casos de la destrucción de bosques primarios de gran valor ambiental el producto papel y cartón en España se fabrican cada año unos 6 millones de toneladas de papel y cartón la mayor parte se utiliza en embalajes 60% le sigue el papel prensa para impresión y escritura el 25% y el resto en su mayoría es para uso higiénico y sanitario 4 recorrida selectiva y reciclaje importaciones y exportaciones la recorrida selectiva se hace por dos vías industria y gran empresa por un lado recorrida municipal con tenedor azul por otro la vía de industria y las grandes empresas recolezcan bastante eficacia gran parte del cartón y papel de embalaje sin embargo la recorrida municipal es mucho menos eficiente aproximadamente un 50% del papel de nuestra basura lo que significa un millón de toneladas de papel potencialmente recuperable acaban en los mercaderos además se produce una especie de locura de transporte de residuos un millón de toneladas de papel cartón recogida se exporta en su mayoría a China y al mismo tiempo 1.500 millones de toneladas se importan de otros países diferentes tipos de papel consumido en España solo un 46% del papel producido en España tiene una certificación ambiental que garantiza un proceso de fabricación sostenible y una transformabilidad del producto ya dijimos que el 60% era papel y cartón de envase el 25% para prensa impresión y escritura y el resto higiénico y sanitario y que el 60% de la materia prima general era fibra reciclada y el 25% fibra vírgica los embalajes se fabrican con un porcentaje elevado de fibra reciclada también también el papel de prensa reciclada pero el papel de escritura e impresión es casi todo el papel de fibra vírgica además prácticamente todo el papel blanco utiliza dióxido de cloro en el proceso de blanqueado elección del papel más respetuoso con el medio ambiente ventaja del papel reciclado de la certificación y del blanqueo sin cloro para elegir el tipo de papel más respetuoso con el medio ambiente debemos utilizar los siguientes criterios el origen de la fibra de celulosa reciclada o virgen el proceso de blanqueado sin cloro o con cloro el proceso de producción con certificación ambiental o sin ella como primera opción y para la mayoría de los usos es conveniente elegir el papel 100% reciclado fabricado solo con fibra reciclada otras opciones con alto contenido fibra reciclada 90% o 100% también son adecuadas el uso del papel reciclado tiene una calidad prácticamente idéntica que el no reciclado o de fibra virgen de manera que puede tener los mismos usos que puede usar perfectamente para impresión y fotovolquedora no es más caro que el de la fibra virgen y puede encontrarse a precios más baratos el papel reciclado tiene importantes ventajas ambientales respecto al no reciclado entre ellas evita la clara de árbol más de 3 tonelados de madera unos 14 o 17 árboles medianos por cada tonelada de papel reciclado reduce el consumo de agua y energía el papel reciclado solo requiere el 10% del agua y el 35% de energía necesaria para obtener el papel a partir de la pacha virgen reduce la emisión de CO2 2,3 kilogramos de CO2 por cada kilo de papel que se recicle o 15 kilómetros en un turismo medio de bloqueo el proceso de banqueado de la pacha del papel o celulosa puede utilizar cloro como cloro elemental por su extrema de oxididad ya casi no se usa y como dióxido de cloro este último es el proceso que utiliza mayoritariamente la industria de papelera española es un proceso muy contaminante que produce vertidos vertidos de compuestos órganos colados el proceso más respetuoso para el medio ambiente es el que utiliza oxígeno agua oxigenada u ozono se utiliza el término procesado totalmente libre de cloro para el caso de la fibra reciclada o totalmente libre de cloro para la fibra virgen procedente de la madera el papel de pasta virgen se blanquea casi siempre el papel de cloro se presenta más o menos blanqueado por todo lo expuesto anteriormente nuestro grupo municipal propone al pleno que adopte las siguientes medidas plantear objetivos cuantitativos de reducción del consumo del papel usar mayoría del papel 100% reciclado por consumo en aquellos casos en los que utiliza el papel blanco de fibra virgen solo comprar papel que cuente con la certificación papel procedente de bloques accionados por forma sostenible muchas gracias pasamos a la votación voto a favor de la propuesta atenciones a favor o atenciones a favor pues pasamos siguiente punto de oro en el día como lo menos es la propuesta del grupo por salud casi se puede para aumentar facilitar la entrada y participación de las asociaciones colectivas en los centros educativos para impartir talleres sobre sensibilización en materia de acuerdo con la declaración universal de los derechos de los animales aprobada por la UNESCO el 27 de octubre de 1978 y rectificada posteriormente por las naciones únicas los animales son seres vivos sensibles y tienen unos derechos que las especies humanas deben de respetar todo el mundo tiene el derecho a disfrutar de los animales y el deber de protegerlos de acuerdo con los mencionados principios y normas constitucionales se puede valorar el grado de humanidad de una población teniendo en cuenta cómo contratar los seres más desvalidos y vulnerables que conviven en la misma entre los que se encuentran los animales los datos que se van a exponer en la presente moción están centrados en los animales de compañía las mascotas ya que el objetivo de la moción es sensibilizar a los y las menores de nuestro municipio en un trato igualitario y respetuoso por los animales y para ellas y ellos es mucho más fácil interiorizar ideas tangibles y cotidianas en muchísimos hogares arluqueños se disfruta de la compañía de un perro o de un gato las cifras son alarmantes si nos centramos en el nivel europeo España se encuentra en cabeza de la lista y hablamos de cifras referentes a abandono y maltrato en comparación con nuestros vecinos de la comunidad europea más de 150.000 animales de compañía son abandonados en España anualmente uno cada tres minutos no mejoran estas cifras sino vamos a nivel nacional puesto que Andalucía toma el primer puesto en el banque de las comunidades autónomas según el CEPRONA se producen 13.000 casos al año de animales maltratados un 68% más que en 2008 año en el que se comenzaron a informatizar todos estos datos a nivel provincial Cádiz tampoco se queda muy atrás somos la tercera provincia con los mayores índices de maltrato y abandono solo de la de Sevilla y de Madrid y ahora pongamos los datos de nuestro municipio que son en los que nos basamos la necesidad de presentar esta propuesta pleno en San Lucas tenemos un servicio de recogido de animales que en el periodo que comprende desde octubre de 2014 a julio de 2015 es tan solo 10 meses al recogido de nuestras calles a 52 perros y 27 gatos en cuanto a perros solo el 21 de ellos fueron adoptados y 12 retirados por sus propietarios y propietarias tras haberle realizado la lectura del SIG de esos 52 17 tenían SIG sin embargo solo 12 fueron retirados por sus propietarios y 14 fueron edutacionados en cuanto a los gatos los 27 recogidos solo 11 fueron adoptados los demás murieron edutacionados o por enfermedad no seríamos justos si estas cifras no le sumáramos las que nos facilitó lo hacen las asociaciones de animales y colectivos organizados que se dedican voluntariamente y de manera altruista en nuestra ciudad a realizar una labor tan incomiable como es la para ayudar a estos seres indefensos sin recibir ningún tipo de ayuda a nivel institucional aun cuando hay mucha legislación que obliga a las administraciones a tenerlos con responsabilidad en materia de bienestar animal el año pueden recoger entre perros y gatos a más de 300 animales de paridos pero esto no acaba aquí porque es imposible averiguar cuántos animales son salvados por personas que se dedican a ello particularmente individualmente y creadnos son muchas podemos estimar un cálculo y os aseguramos que tiramos a la baja cuando decimos que en nuestro municipio son rescatados al año aproximadamente 500 animales la educación de la infancia en el respeto hacia los demás seres vivos y los animales es la mejor herramienta para una sociedad más justa y solidaria en el futuro fomentar la tolerancia y la empatía es fundamentalmente para lograr un mundo más igualitario más tolerante y en el que no tenga cabida ningún tipo de discriminación no sólo la de la raza el sexo la religión o ideología sino también la discriminación por especie no olvidemos que un niño educado en el respeto y amor hacia los demás seres vivos se convertirá en un adulto respetuoso y ético también con sus semejantes una niña que es capaz de empatizar por un animal será capaz de sentir empatía por cualquier otro ser vivo por todo lo expuesto anteriormente desde el grupo municipal si se puede proponemos al pleno que se den a cabo los siguientes acuerdos fomentar y facilitar la entrada y participación de las asociaciones y colectivos en los centros educativos así como del colegio veterinario de Cali para impartir talleres sobre sensibilización sensibilización en materia animal que desde nuestro juntamiento se ofrezca a los consejos escolares que se incluyan dentro de las áreas de psicología e inteligencia emocional actividades encaminadas a la menor de las relaciones con el medio y los animales integrar en la oferta educativa de nuestros centros educativos a través del área de educación cuando sea el momento para ello y con la participación activa de las funciones y movimientos que se dedican a ello talleres integrales de concienciación con las diferentes especies con las que convivimos cambiar la visita de escolar y a los zoológicos por visitas a los zoológicos de animales de diferentes especies donde los niños y las niñas puedan conocer verdaderamente la realidad de estos seres vivos muchas gracias gracias a con la intervención de este punto Elena a mi estoy muy pequeño y aquí tengo la cuarta ¿cuánto punto? en vez de cambiar una visita de un tijolero de la zona de los zoológicos puede ser que vaya a los zoológicos pero que vaya a los zoológicos no cambiar una cosa con la otra creo que los menores tienen que ir a los zoológicos sin que la misma y a los zoológicos también pero no cambiar una visita por la otra hacemos una cosa de los zoológicos lo llevas a los zoológicos y al zoológico lo llevas a los zoológicos y al zoológicos no hay cuarta Gracias. 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 Estamos muy de acuerdo con esa propuesta. Evidentemente estamos a favor de sensibilizarse, a favor del derecho de los animales. Pero lo que no podemos consentir es que la defensa del derecho de los animales lesione el derecho por el cual hemos luchado tanto en educación. Me sorprende mucho el tenor y la redacción del acuerdo. Evidentemente que le estamos quitando a los consejos escolares la autonomía para determinar sus actividades. Estas escolares y complementarias. Le estamos quitando la libertad de cátedra también al profetorado. Una cosa es concienciar y otra cosa es combinar o imponer. No tenemos competencia desde este pleno para decirle a los consejos escolares las actividades complementarias y extracolores que deben de desarrollar. Ha sido un derecho ganado después de mucha lucha sindical. Y me sorprende, me sorprende porque tenéis destacados dirigentes sindicales en vuestro grupo. Evidentemente, nosotros estamos de acuerdo con el objeto de esta moción, pero en ningún momento podemos apoyar el combinar y el quitar la autonomía y capacidad de descripción a los consejos escolares a los consejos escolares y libertad de cátedra al profetorado. A ver, lo primero, que muchas veces a lo mejor por ser tan claro y tan normal apareció uno frente a los consejos escolares. Y después, Juan, contestarte y aclararte. No imponemos a los consejos escolares ni nada. Lógicamente, de educación y sindicalismo en educación, no lo conocemos. Tengo a Manuel al lado. Si lee el primer punto, con el fomentar y facilitar la entrada de la participación de asociaciones y colectivos en los centros educativos. O sea, nosotros hacemos una propuesta para enriquecer esas actividades escolares. No imponemos nada. Nosotros no llegamos aquí diciendo esto por... O por Cataluña. Estamos hablando del solito, ¿no? Estamos hablando del colegio. Cambiar la visita. A lo que le comenta la Elena, compañera de Ciudadanos, podemos... A mí no creo que tengamos ningún tipo de problema en cambiar de la palabra. Cambiar o fomentar la visita. La visita, en fin, la podemos modificar como nuevamente nos parezca aquí, ahora y a todos. Pero no queremos imponer nada. Simplemente queremos hacer ver esta situación que tenemos. Y, lógicamente, estos puntos han sido recogidos y trabajados con las asociaciones que aquí se mencionan. Y, bueno, yo creo que están totalmente claros y por la parte que alguno de vosotros lo queréis entender, yo creo que es complicado por ahí. Y también yo he tenido una aclaración. Porque nosotros tenemos aquí nuestra propuesta, la que nosotros presentamos, la tengo en mesa, no sé, la que tenéis cada grupo en mano. La de nosotros tiene cuatro puntos y aquí me aparece la propuesta presentada apenas que tiene dos puntos. No entiendo. No entiendo. A lo mejor que estoy nueve con esto, no entiendo. No, esto parece que es un error de la gente, pero, bueno, esto es uno de los cuales. Que la tenéis, ¿no? Bueno, me da una aclaración de cuatro cosas que estoy aquí hablando. No. Vale, pues, nada. Simplemente yo tengo muchas gracias que nos imponemos, fomentamos y, bueno, esperamos el voto. Por favor, nuevamente. Entendemos que cambia la palabra, o ya no, cambia el voto. Pues voto a favor de la propuesta, por unanimidad. Pasamos al siguiente punto de orden. Un siguiente punto de orden. Díganme. Una enmienda. Pero es que hay un siguiente respecto a todos. Buenas tardes, don Chica. Lamentablemente, el Cordel del Ture o Pán de Baja, no es la única vía pescuaria que adolescente no es lo pésimo. Son muchas las vías que se encuentran en similares circunstancias. Igualmente, en esta, los agricultores que tienen que desarrollar su actividad agraria y, bueno, el uso diverso de los ciudadanos, pues, requiere de una reacción que está a la posibilidad ambiental. Entonces, a tenor de extrema del Estado generalizado, proponemos la realización de un estudio de las necesidades de arreglo, mantenimiento y obra de subbase de las vías pescuarias en la totalidad del municipio. Y luego también que desde el Gobierno Municipal se dice a la Junta de Andalucía a contemplar en los presupuestos autonómicos para el próximo ejercicio de 2016 las partidas necesarias para la total rehabilitación de todo el conjunto de vías pescuarias en salud para la pandemia. Muchas gracias. 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 Tenemos ejemplos de consecución de patrimonio de la humanidad en Tandarrucía como el archivo de Iquias que fue declarado patrimonio de la humanidad en 1967 junto con la Catedral de Orgada de Salcázar de Sevilla por lo que el cual no ha descaminado el acero con el nuestro ¿no? Hay otra posibilidad pues si hay esta una fallada ¿no? que proponemos también se estudie por parte de los técnicos del patrimonio por si fuera viable o como te digo por si falla esta propuesta y es incluir el archivo en el programa para la creación de una memoria del mundo por parte de la UNESCO que se creó en 1992 que es una iniciativa de la UNESCO destinada a preservar el patrimonio documental del mundo albergando bibliotecas, archivos y museos como símbolo de la memoria colectiva de la humanidad. Este patrimonio refleja la diversidad de los pueblos, las culturas y los idiomas, pertenece a todos y debe ser plenamente preservado, protegido y accesible de forma permanente y sin obstáculos. Hay ya casos que se han incluido aquí en España y bastante en Latinoamérica. Aparte de estas precauciones, de estas apreciaciones, perdón, quiero recordar que este conjunto o archivo, aunque privado por su titularidad, es al mismo tiempo de interés público por su contenido y de trascendencia para el conjunto de la sociedad. El patrimonio histórico hay que considerarlo un derecho ciudadano, pero corresponde al conjunto de la sociedad civil y no en exclusividad a la administración al Estado. La protección de esta parte de nuestro patrimonio histórico requiere del esfuerzo de todos y de todas y este esfuerzo común ha de comenzar por la toma de conciencia de la importancia de este archivo. Por eso quiero volver a reconocer la labor que en este sentido está llevando a cabo la plataforma ciudadana en defensa de este importante legado. Pero hay que continuar sensibilizando la sociedad en la protección de este rico patrimonio documental, representando la riqueza cultural e histórica que se supone. Tenemos la obligación de evitar que este patrimonio histórico se viera algún día en peligro de ser destruido o mermado, impidiendo a las generaciones futuras poseer los medios de referencia de sus valores culturales esenciales para el ejercicio de sus libertades. Por todo ello consideramos un paso importantísimo en cuanto a la preservación de ese patrimonio a listar a este ayuntamiento a la consecución de una iniciación, si no se ha hecho, de perspectivo expediente por la Junta de Andalucía para que este bien se haya incluido en la lista para la declaración de bien patrimonio de la humanidad. Muchas gracias por parte del Partido Popular. Sí, en su posición temativa hacen preferencia a la moción ya aprobada en 2013 y a nosotros nos causa sorpresa porque esta moción es bastante similar a la que el Grupo Provincial Popular presentó previamente en la Celestísima Diputación de Cali. En esta, en la del Grupo Provincial Popular, se exponía la malditud, la calidad, la relevancia del áximo general, que lo convierte en uno de los bienes pasibles más importantes para entender la identidad del pueblo andaluz, cosa que ya hemos escuchado hoy, que también lo convierte en un patrimonio de valor universal excepcional. Y entonces se propuso recabar apoyos de las administraciones públicas integradas en la Fundación para este fin. Y luego también se propuso instalar a la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Cultura, el inicio de un expediente administrativo para seleccionar a la Junta General de la Fundación Casa Medina Sironia como bien susceptible de ser inscrito como patrimonio de la humanidad. Los párrafos son clavados, el paralelismo, bueno, más allá de paralelismo, identidad, se ven expresiones idénticas, las mismas palabras, los mismos signos de situación. En lenguaje coloquial podemos decir que no se le ha cambiado ni una coma o que se ha hecho un corta y pera. Entonces nosotros, directamente, vamos a apoyar esta moción, pero la vamos a apoyar porque la sentimos nuestra. Tan nuestra, tan nuestra, que más que apoyarla, porque la haya dado a los puestos ciudadanos, la apoyamos porque la ha sabido reflejar muy bien la intención del Grupo Provincial Popular y la discusación de tal. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, por favor, muy breve, un ruego. Me gustaría incluir que se incluyera en esa unidad patrimonial también del Auditorio de la Marte. Bien, pues para hacerle. Gracias, Elena. Bueno, por ir paso por paso, yo creo que, si todos tenéis aportaciones, creo que es interesante, y por parte de hoy, que no se ha hablado en este grupo, sino que se ha hablado en conjunto de todos. Creo que sería, después de todo lo que he escuchado, y que cada uno tiene una aportación diferente que hacer, y que es muy positivo, me gustaría que no fuera con un nombre de alguien, sino que fuera el nombre del Auditorio Municipal. He entendido que va a ser por una niña, porque todos estamos de acuerdo. Así que me gustaría decir, no sé si puede hacer eso, como que sí, pero que no. El hecho de un coro que envíe, que es una opción conjunta de todos. Y que sea una opción conjunta de todos, que hoy sí tiene mucha más redacción, mucha más fuerza. Y contestando conclusivamente, decirte que, no es un tema, te lo puedo asegurar. De hecho, es un tema que creo que viene a colación ahora, por el peligro que tenemos, de perder este patrimonio de la importancia. Lo hemos rescatado del olvido, por eso mismo. No porque se ha hecho ahí, porque yo no creo yo que le voto a nadie, sinceramente. Y lo que yo creo es que todos tenemos que iniciar con la misma dirección. Por otro lado, quiero decirte que, para hacer una opción conjunta, sí. Si proponéis, yo me parece muy bien todo lo que proponéis como enmienda, la incorporamos como enmienda, se lo producimos juntos. Solamente que te pido que lo de izquierda unidad, con la declaración. Fue la edad y fue aprobado. Bueno, fue esta. Fue esta propuesta. Que lo habita todos los partidos que me pareció. Que lo habita un acuerdo de todos los partidos. Eso. Y que es fantástico. Que el conjunto que dice que el archivo, si no se consigue, que sea nuevo del mundo. A lo que os puedo asegurar que no tenía conocimiento. Me gustaría, concha, que me viese la fecha de la opción que se aprobó allí. Porque si va a pasar el plazo, se puede acentrar. Que en ningún momento, en ningún momento, este grupo, y menos. Estás leyendo la obra aquí, después de cada dos años. Más de dos años, dos años y medio. En ningún momento, vamos a tener que bajar acciones de nadie. Y es más. Me alegro de que la administración de Cádiz, que aprobase, que apoya también esta cuestión. Pero bueno. Pues, está con salvo del plazo. Y me gustaría verlo. Por ejemplo. Eso que no va a ir muy bien. Y la auditoría de la administración, por ejemplo. Por esto también. Si los técnicos de la Junta de Altalcía ven, realmente, que se puede incorporar. Así que va a ser un poco complejo. Bueno, pues, ¿entienden que la votamos por unanimidad? Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Pues, la votamos por unanimidad. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto de la orden de día. El siguiente punto de la orden de día, es el vigésimo segundo. Que la propuesta del Grupo Ciudadanos sobre la opción de diferentes medidas. Respecto al servicio de energía eléctrica, con autoconsumo y producción económica. Carmen. Bueno. El Gobierno ha aprobado hace apenas un mes, y el Real Decreto, por el que regula la posición de las iniciativas técnicas y económicas de las modalidades de servicio de energía eléctrica para el autoconsumo y de producción del autoconsumo. Una propuesta que parte de una clara política de penalización de las energías renovables, el ahorro y la eficiencia energética. Una vez más, el Partido Popular aprueba la alguna normativa que tienen los días contados. Puesto a que las diferentes acciones políticas de España, incluidos Solano, han acordado que en un manifiesto, apoyado por las necesidades de las políticas y más de 40 asociaciones, derrogar este Real Decreto. El Impuesto al Sol ha sido sustituido por dos nuevos hospedales. Además, no existirá por pensaciones económicas por la necesidad de excedentes que se debierta a la red. Esta propuesta carga de manera innecesaria al autoconsumidor de cargos y dificultades iniciativas que impiden el facto de desarrollo de este derecho. España es uno de los países que más cuesta el factor de la necesidad, con la consiguiente pobreza energética una vez que se persiste en dar la espalda al ahorro y a la eficiencia energética, y fulmina su sector de energía renovable y el autoconsumo, no trabajándose en el fomento de la eficiencia energética. Con este Real Decreto, no solo se contribuyen a los consumidores, sino que también se daña y en mucha mayor medida a la pequeña y mediana empresa. Ciudadanos apuesta por un nuevo modelo energético mixto, basado en energías renovables, autoabastecimiento, ahorro y eficiencia, así como en un modelo de producción descentralizada. No queremos que el negocio de las eléctricas siga como hasta ahora, con las empresas de generación, distribución y comercialización, formen parte de un mismo grupo empresarial, proveniente de los antiguos monopultos. Es por ello que el pedido regalo de Sanlúcar propone su dos de las siguientes apuestas. Instale al Gobierno del Estado para que derogue el Real Decreto 900-2015, del 9 de octubre, pero que se regulen las condiciones administrativas, técnicas y económicas de la modalidad de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción de autos para autoconsumo. Se puede reconocer el balance electo como medida de apoyo y fomento de autoconsumo eléctrico. Instale a la Junta Andalucía, en concreta, con los ejercicios de empleo, empresas y comercios, a través de las agencias de industria de la energía, a promover las instalaciones de autoconsumo y el derecho de la autogeneración energética en Andalucía, permitiendo a cualquier persona, empresa o institución, convertirse en productora y autoconsumidora de la electricidad, y realizando el balance electo y un modelo energético de la generación distribuida. También, en tercer punto, solicitamos a las empresas municipales de la organización y de la generación del sistema de salud su elección a los beneficios de los autos para autoconsumos publicados por SEO with Life el 28 de julio de 2015. Muchas gracias. Buena intervención. David. Bueno, esta moción la vemos bien, nos parece una buena moción, y más cuando voy a acompañar por un comunicado, el cual afirman muchos grupos ecologistas y partidos, entre otros nuestros, podemos, pero no queremos dejar pasar la intervención, sin decir, primeramente, más lejos, que lo celebramos, pero, que acuérdense, compañeros de Ciudadanos, antes de antiguos días, que ustedes fueron, junto con el Partido Socialista, a los que vendieron el agua, Acuaria, y hoy están permitiendo que Acuaria haga tantos atentados medioambientales como están haciendo en nuestro cuerpo. Simplemente, dejar este patín, porque es que muchas veces, muchas veces, me quedo extrañado, y muchas veces no sabemos ni qué hacemos aquí. Porque, excursamos al PP, a hablar de participación, a Ciudadanos, a antes de antiguos días, a hablar de medioambiente. Se celebramos, y Madegra, que no es mi estilo, pero voy a traer algo antes, Madegra, que empecéis a sentir el espíritu de Podemos, por dentro de ustedes. Muchas gracias, David, hoy te hemos escuchado pedirle a los bancos de dinero, porque imagínate dónde vamos allá. Bien, muy breve, vamos a votar un poco de esta moción, simplemente comentaba varias expresiones importantes, ¿no? En primer lugar, es llamativo, porque el gobernador de este Real Decreto, pues, implica jugar un freno a las energías renovables y a la conservación del medioambiente, que se presentara el 5 de junio, Día Mundial del Medioambiente. Este Real Decreto penaliza a quienes tienen instalaciones de energía solar, donde estaban las redes eléctricas, sin más razón que beneficiar a las grandes empresas eléctricas. En vez de aprovechar que somos uno de los países de Europa con más hora de sol, mediante el fomento de este tipo de iniciativas de autoconsumo, se frena. Mientras que en otros países al autoconsumidor se le paga por la energía excelente que produce, aquí se le penaliza y se le obliga a pagar por producir energías renovables. Defiende el ministro Soria del Partido Popular el pago, afirmando que estos pagos permiten que, si se tiene que acudir al sistema, se pueda tener energía en cualquier momento. Pues, cuando tenga que acudir al sistema, pagaré. Pero no me haga pagar si no lo utilizo, ¿no? Mientras no lo utilizo. Este Real Decreto ha sido, además, aprobado sin ningún tipo de consenso. Es más, cuenta con el rechazo explícito de consumidores y suborganizaciones. Organizaciones como la Unión Española Fotovoltaica, la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica, organizaciones ecológicas y los 18 partidos de la posición que se han comprometido, además, a derogarlo. En cuanto al Partido Popular, salga de la Bucló. Esto, en definitiva, obstaculiza que el autoconsumo se requiere a la eléctrica en uno de los países con más horas de sol. Pero, claro, sabemos que este Real Decreto, pues, tiene un objetivo fundamental, latente, oculto, ¿no? Sería agarrar a las grandes compañías eléctricas para agarrar las puertas y a todo. Es decir, para que estos ministros, cuando dejen la política, acaben en los consejos de administración de esta gran empresa eléctrica, empresas a las que previamente han favorecido. Nada más. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Votos en contra? Pasamos. Pasamos al siguiente punto, el punto 23. Siguiente punto, el 20 y último del orden del día. Bueno, ante todo, quiero dar la gracia a todo el grupo porque es buena emoción que presentaba por él en la social informativa. Elena, hay un entiendo en el partido. Gracias. 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 ¿Pero si no hay consignación ahora, con mucho retina? Bueno, yo creo que la enmienda no tiene mucho que ver con nuestra tema de la economía. Sí, pero la opción es que si se acertaron a la enmienda, que es como lo estamos haciendo en los... Si se acepta este debate incluyendo la enmienda y si no, pues se rechaza. No, porque a los primeros géneros no creo que corresponda con esta opción, pues más que dos, cada próxima pena, que no tiene nada que ver con esta opción. Gracias, gracias. Vale. Esta opción y lo que os habéis dicho, agradezco a todos los grupos que quisieran hacerla, el que me acabó hoy, por la propiedad y por lo que necesitamos a la vez en este tema de disparos en este tema. Os leo por encima de la autoridad de la entidad en el celular, dos datos de la empresa de San Lucas, actualmente, es de un 31,78%. Datos que han sido publicados recientemente en el mes de septiembre y que demuestran cómo en San Lucas la tasa de paro se ha aumentado. Siendo en cada propiedad que es un municipio de la provincia de Cádiz como hay en casa de ese tema. El 21 de octubre, que fue la semana pasada, fue publicada en la A, en el BOA, en la Junta de la Día, en la resurrección del 14 de octubre de la Dirección General de Servicios de Duda y Empleo, por la que se convoca en mi resumo, para 2015-2016, y la confesión de subvenciones de programas orienta, que creo que todos nos conocemos porque en San Lucas, en el momento, teníamos a las orientadoras y orientadores que quedaban bien con ese rígido. Tras un hecho de promover esta convocatoria, ciudadano de San Lucas manifiesta su total de inconformidad con la cuantía que le ha correspondido a Cádiz, provincia que va a recibir los planos de dirección profesionales de los montantes ahora de 2 millones, 2 millones y pico euros, contemplando la comparación de 39 técnicos. En Andalucía, por dar más datos, la reducción ha sido drástica. De 2014 a 2015, un 27% menos inversión en esta convocatoria, lo que se traduce en una dimisión de 1.122 profesionales y orientadores a 334 técnicos que estén y tendrán que atender a todos los parados andaluzos. A San Lucas, con la tasa de desempleo tan alta que ya hemos dicho, le corresponde el insuficiente número de personal para los parados de esta ciudad de tres técnicos y una ministra misma. En el servicio de orientación profesional, en San Lucas contaba antes con 10 técnicos y los administrativos, hasta ahora. Y tenemos que decir que además de estos servicios, un servicio es comarcal, atiende a San Lucas, chiquillones, los distribuentes. En el 1.14 contaba con 15.000 usuarios registrados en el programa oriental, que han comprobado, como este presente año, además, ha vuelto a haber suspendido, tal y como ocurrió el año anterior, desde la falta de convocatoria con la alteración suficiente para impedir interrupción de servicio de orientación profesional. Ya no saludan quien le dice a la reducción y el recorte tan práctico que han sufrido estas partidas destinadas a políticas ampliadas de empleo. Desde 2014 a 2015 se ha producido una merma en esta convocatoria del 43% con datos económicos de la disminución de inversión para atención y detención laboral a nuestros desempleados de 5 millones y pico que miremos a la cantidad a la mitad casi. Y es para toda la provincia de Pará. Por otro lado, también ha sido convención aquí a los retrasos de los pagos por parte de la Junta de Andalucía de estos programas, que suponen en primeros cabos muy importantes las arcas municipales de este desempeñamiento de la provincia. San Lucas tiene pendiente de cobro por parte de la Junta, parte del programa de mi interés y el programa de los mil cargos. Nosotros vamos a dar, de acuerdo a siempre, solicitar que haya subvenciones que reactiven, por supuesto, y favorezcan inserción laboral de los 1630 parados que tenemos en esta ciudad. Pero en los 46 años debemos comprometer a la Junta de Andalucía que pague, a que pague realmente al interés por lo que se le debe y a que, por supuesto, en una provincia como es Cádiz y San Lucas que no sea muy castigada por el desempleo, no lo recorte en efectivos y en personas que lo atienden. Por eso no acuerdo y por eso me refería a la enmienda del partido y creo que no cabe en esta moción, podría ser otra, pero creo que no cabe. Y estamos a la Junta de Andalucía, a la bono, al interés de salud para los atrasos, por supuesto, como he dicho ya. Y también está la Junta de Andalucía en este presupuesto, 2015, no para el próximo 2016, a que se reconciliere las cuantías consignadas en la resolución del 12 de octubre de 2015 para lograr el aumento del número de técnicos correspondientes en este año 2015, no para el 2016. Muchas gracias. Muchas gracias. Una intervención. Carmen, te quiero unir, que me parezca el minuto. Muchas gracias. Ya en el 2011, que honor Ida llevaba en su programa electoral que San Lucas saliese fuera de la maturidad del municipio de Bajo Boda del Quibiz para enciclar directamente las políticas activas de empleo. Desde 2007, los medios municipales de PSOE y Ciudadanos entonces, FIS, han demostrado su voluntad de por las políticas activas de empleo, dejando su opción en manos de un ente presentamente corrupto y brutalmente mal adicionado. La mala adicción del PSOE es la maturidad en el viviente, más que hay que ver el agujero que ha dejado y que va a juntar a todos los suelubeños, a los chipioneros, a los roteños, etc. Cuando la maturidad rentó, por fuerza y a regañadientes, el Ayuntamiento de San Lucas va a solicitar directamente y adicionar los programas como la Andalucía Orienta, que es el fundamental de las políticas activas de empleo de la Andalucía. Teniendo concedida la subvención en el Ayuntamiento de San Lucas, se negó a contratar a los técnicos orientadores hasta que nunca lo abasen físicamente los fondos y las cuentas corrientes municipales. Juan Marín se lo dijo así a una de las orientadoras de palo. Más claro no puede estar que ni al PSOE de San Lucas, ni al Ciudadanos, ni al CIS de entonces, importaban nada a los suelubeños, ni los parados y las políticas de empleo. San Lucas ha pasado de tener concedidas tres oficinas de la Andalucía Orienta, con todos los trabajadores, a tan solo tener en la actualidad una sola oficina, cuando es más necesario que nunca. Estos son los recortes de Susana Díaz, que no se atrevió a hacer cuando gobernaba o gobernaba con Izquierda Unida y que ahora lo hace con la complicidad del CIS de Juan Marín y de usted también, señora Sumariva. Entonces, de todas las formas, vamos a votar que sí, porque el texto que nos propone sí que es verdad. Lo que hemos querido argumentar es que mi intervención es de congresía de Ciudadanos en el terreno. Es muy difícil, es muy fácil pedir a la Junta de Andalucía que nos mande más dinero, ojalá, y que nos mande mucho, pero luego hay que mencionarlo bien. Y para el PSOE y Ciudadanos de San Lucas, los parados nunca han sido una prioridad, dado que la prioridad que habéis tenido vosotros es el reluciente plan de ajuste y los recortes. La Junta de Andalucía debe tener un modelo de orientación a los parados a largo plazo, estable y con una financiación para los 12 meses del año. Es absurdo contratar a 10 orientadoras para San Lucas durante 7 meses de 2015 que van a hacer los parados otros 5 meses del año. Esto es sangrante porque se establece en un servicio público, pero con una intermitencia absurda. Hasta hace 5 años el programa se cubría a los 12 meses del año. Tampoco tiene sentido los vaivenes en la estructura organizativa. En 2014 solo había 6 orientadoras a San Lucas durante 6 meses y de pronto pareció que la Junta quería subvencionar a la UGT para que le entrenase este servicio, pero la UGT ya estaba inmersa en los escándalos de producción que les han atenazado y rechazado con nuevas subvenciones de la Junta. Ahora parece que el propio Servicio Andaluz de Empleo va a ejercer actividades de orientación a través de los altres, que son los agentes locales de promoción de empleo, cuyos despidos han sido declarados nulos por la justicia. La mala gestión de un asunto tan importante como es la orientación para el empleo es evidente. Hace falta que el PSOE en Sevilla, junto a Andalucía y quizás con la ayuda también de Juan Marín, elija una estructura definitiva y enfable. Así que bueno, vamos a votar que sí. Muchas gracias. Gracias. Bien, aunque Ciudadanos haya votado contra nuestra enmienda, nosotros seguiremos apoyando esa moción, aunque seguimos pensando que se queda corta y llega tarde. Desde el Partido Popular pensamos que esa moción no debería de haber llegado a pleno, ya que en estos momentos estaremos llevando a cabo el presupuesto de estar a la Junta de Andalucía de 2016, que son los que dicen dónde está el dinero y dónde se va a invertir. Por tanto, Ciudadanos como los socios de gobierno de Susana Díaz tienen mucho que decir en este presupuesto. Es aquí donde doña Elena Sumariva, tan preocupada de las dudas anteriores con la importancia de estos cursos, para compartir el par, debe mojarse y demostrar que de verdad le importan los parados al centro. Y exijan a sus socios de gobierno encabezados por Susana Díaz que incluyan en este presupuesto una ampliación de la cantidad para estos programas de orientación y pago de la del medio. En cualquier caso, sorprende que ahora pidan que se abonen los atrasos del programa de orientación, porque esto no es un atraso de dos días, que podían haberlo reclamado antes, pero así mismo pensamos que en este asunto, ahora que se están debatiendo los presupuestos, como he dicho, deben concentrarse en una cocinación suficiente para ello. Así podrán ustedes demostrar que los presupuestos pueden servir para algo más, allá que estamos en un espacio de gobierno. Gracias. Muchas gracias. Para cerrarme la telena. Bueno, antes de decirle, decirles que nosotros en un momento encontramos hipotecías. Cuando Juan Luis llevaba aquí el momento, siempre se ha preocupado con las orientadoras, con los orientadores y se han querido los platos. Hay tanto, porque hace dos semanas fue un día con ella también, por tomar esta entrevista, y se tiene una pesquisa aquí. O sea, voy a preguntar a ellas si con tres que se le hubo a Marín, que ahora es por la justicia, pero se reúne con ellas aquí para preguntarles si me entienden, porque no se creen que no se me entienden. Ahora, lo que es que tengo, porque quieren preguntarles cuánto se ha abierto a la justicia. A la justicia que se le hubo. Aprobar todas las emociones, todas las emociones, y aquí hemos traído en incontables ocasiones, en incontables, hemos traído en incontables ocasiones, que no se cortase, que no se cortase ese tiempo, que no se cortase, y además, a los señores del Partido Popular, que reincorraran, por favor, es un club de empleo que nunca ha instaurado. Hablan de muchos planes de empleo, muchos planes de empleo, pero ellos retiraron cuenta de que es al lugar de las mujeres, y además, lo voy a instaurar, y todavía estamos esperando a que es al lugar. Y, ¿qué más cuesta? ¿Puedo decir? ¿A vosotros? ¿La alma? ¿La comunidad es que? La comunidad es que, ¿verdad? Es que no quiero dar la comunidad a vosotros, que vosotros no iré a cargar a todos nosotros a tu pueblo, por favor. Es que no podía decirle a la comunidad... ¿Cuánto dinero ha pagado a este ayuntamiento por eso? Yo no he interrumpido. Cuando nosotros estamos dentro de la comunidad, y yo he asistido como compañero vuestro a los de la comunidad de disolución normal, que se disolvió con todos los problemas que tenía, y que sigue teniendo, que tendrá ya en el futuro, y que, bueno, cuando la comunidad no debe estar ese víctima, lo apoyó el Ayuntamiento de San Lucas como deberían ser, con los técnicos del Ayuntamiento de San Lucas, con la carga de trabajo que eso conllevó. Y, por supuesto, que se hizo bien. Y si se había haciendo bien. Claro, si se lejan los... Si se lejan las tigres, que se lejan. Los presupuestos mal en estos, pues no se puede hacer como debiera. Y a mí, el Partido Popular, yo es que no quiero hablar más de la comunidad, que bastante hemos hablado aquí, y hicieron que queréis pagar 8 millones de la basura de hoy. Y no voy a hablar de la posibilidad de vosotros, pero aprobaste, y eso no hay, y la gente ya le tengo. Y el Partido Popular, tiene la cosa, que dice que viene tarde y mal, bueno, que viene tarde y mal, que viene tarde y mal, hemos tardado un día, un día, en presentar esta opción que vosotros no habéis presentado. Podría haberla presentado, exactamente, la convocatoria se le dio 21, y la comisión informativa fue, si no recuerdo mal el pleno, o sea, hemos tardado un día. No sé, realmente, que hemos tardado tarde y mal, cuando hay una convocatoria, la leemos, si no estamos de acuerdo, hacemos una opción al respecto, y entonces la traemos aquí al pleno. Quiero hablar de un tema, que el moro todavía no lo tiene muy claro, no sé por qué se, no sé, pero no lo tienen muy claro que están en el tema de la Secretaría de Salud, que si en la Secretaría de Salud estamos en el Parlamento de Andaluz, estamos en el tema de la Secretaría de Salud, se lo viene claro, no somos socios, que eso sana día, a ver cómo les queda clarito, les queda claro ahora, se lo viene más adelante, y se lo verán los que tengan que decir si no en el Parlamento de Andaluz, a sus compañeros y compañeras que están en el Parlamento de Andaluz. Hemos decidido, seguimos decidiendo todo. ¿Sabe lo que pasa a ustedes? A ustedes lo que les pasa es que en 13 años no han conseguido absolutamente nada. Ni uno va a dar el RPF, porque si nos vemos en el Parlamento y puede haber mucho de pagamento, ni uno va a dar el RPF, ni uno ha ido a ganar un grupo de muchos más millones de euros en el presupuesto, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el Parlamento que nos aprobamos con nosotros con las nociones, las propuestas, la CNR, los proyectos de Derecho y el Partido Popular, también lo aprobamos allí. O sea, que no somos socios de nadie, lo hacemos en seguir. Quizás exigimos de una forma más constructiva y vosotros lo exigimos, porque lleváis 33 años haciendo una posición que realmente no nos fruta absolutamente en el mundo. Yo no quiero hablar aquí de lo que no se ha dado aquí, de lo que se ha dado aquí. De lo que no paráis, de intentar decir si no somos socios, si no somos socios de uno. A mí la verdad es que lo que vosotros traen, sinceramente, en este pleno municipal no me interesa. Me interesa que se aprueben las partidas y que los parados saluqueños tengan más orientados. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos a la votación. Voto a favor de la propuesta por unanimidad. Sí, por el primer de lo que casi. Sí, bien. Este ayuntamiento ni ha pagado ni pagará un solo euro con el sellado de los vertedores de la Unión. No, no, no me interesa. Ni un euro ni ha pagado ni pagará porque nosotros conseguimos que cuando estábamos en la unidad de los ciegos se hiciera cada ocho deuda. Sin embargo, este ayuntamiento va a pagar diez millones de euros por una deuda de mala gestión del PSOE cuando ustedes miraban para otra parte. Ustedes, ustedes miraban para otra parte. Diez millones de euros. Muchas gracias. Va a hacer más de diez millones, Fernando, pero no salió en la basura porque votamos el derecho en contra, no porque ustedes votaron a favor. Eso no lo que sea, eso no lo que sea. Eso no lo que sea. Eso no lo que sea. El compromiso, el compromiso, el compromiso, el compromiso, nosotros decíamos que hacíamos cargo de esto y que ejerciblaríamos y aún no entrancían el cargo de eso. Le digo, así lo conseguimos, y así lo conseguimos. Aquí se va a hacer cargo de diez millones de euros. Desgraciadamente, más de los intereses. Desgraciadamente, son más, pero le digo, diez millones de euros más de los intereses. Ya llamo, ya me enteramos. No, no, pero bueno, pero mientras más no me... Eso está bailando. Por eso inscrio, por eso inscrio. Perdona, Fernando, por explicar el voto. Fernando, no te pongas nervioso, no te pongas nervioso que está en la mía. No solo reconoció la alta, sino además su portavoz, el cuyo, lo reconoció dando un juez. Lo reconoció dando un juez. Con que no hay antes de si está reconocido. Bueno, pues antes de continuar, es lo que pregunto en hacerle mociones por el texto. Entonces, por cuestión de orden, tenemos una moción. Sí, pues, pasa. No, no, nosotros tenemos mociones. Gracias. 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 ¿Alguna intervención respecto a la propuesta? Pues si nos la pasamos acá, vota a favor la propuesta. ¿Astenciones? 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 el voto de el gobierno y el gobierno y el gobierno vale, pasamos a la propuesta de Izquierda Unida sobre la violencia de género ¿maldito esto? bueno, pues la audiencia la entendemos yo creo que la vamos a probar pero yo lo que nos haría es que como no leamos toda la propuesta y que hubiera llegado los acuerdos pero me gustaría también que cuando hablas una mestre o a mí se le llame la atención porque lo que voy a hablar ya está que es muy lucho pero mira, yo creo que hay veces los grupos por hacer más hay propuestas que tienen cinco esterfolios, que todas las modelas las hemos debido ya han sido un mestre y de verdad hay que por eso pero no se ha leído esta propuesta no la voy a leer, pero voy a decir lo que es un poquito más encima, no sé de qué va a ver, pero por urgencia simplemente, votamos si quiere urgencia y entrando en un punto, ¿vale? vota a favor de la urgencia pensamos en la urgencia y ahora ya entrando listo esta moción que la presentamos por urgencia no es más que la continuación de la que hemos aprobado de un camillo conjuntamente para 25L en la que pensamos que no ha quedado muy claro en qué sentido nos adheríamos al manifiesto del movimiento 7 de noviembre y por eso queremos apuntar a la misma este manifiesto, ¿no? esta importante marcha y primera vez que se reunió en España contra el machismo y la violencia del dinero va a llenar las calles de Madrid el día 7 de noviembre levantando la voz para encontrar la fuerza de la unión sabiendo que no estamos solas que somos la mitad de la humanidad que no somos un colectivo que nos asiste la razón y el derecho y que seguimos avanzando en la construcción de una sociedad justa donde las mujeres podamos ejercer plenamente el derecho a una vida digna plena, libre de todo tipo de violencia al cabo de esta moción queremos instalar los pregobernantes y aquí quiero decirle a la señora Mestre que no solamente nos dirigimos a los gobiernos de atrás sino que va también hacia la Junta de Altalucía lo digo para que luego no entren en reservas de la votación va para los dos gobiernos que se labore una nueva ley de igualdad y una nueva ley de integrar contra la violencia de género que aboque por la erradicación total de los asesinatos de las mujeres y niños y que además esta ley vaya dotada de presupuestos reales para la igualdad y la violencia esta última ley desde el 2004 que fue pionera como decía antes en la más avanzada a nivel mundial pero que su aplicación práctica ha fallado por falta de recursos materiales ha fallado la preparación información y sensibilización del personal implicado tanto sanitario como policía y abogado fiscal y jueces en las facultades de derecho que persiste como ninguna asignatura relacionada con la igualdad era buena en el terreno de la prevención pero no se ha hecho nada en el terreno de la educación la socialización la formación estas medidas tenían que ir dirigidas a transformar unas estructuras políticas y económicas y sanitarios pues es un compromiso real para la apuesta por una igualdad integral y para eso tiene que haber partidas para una apuesta por políticas de igualdad tanto en los presupuestos generales como en la Junta y en el Ayuntamiento en este año se han recortado un 37% cuando decía la señora Mestre que se está llegando dinero a la Junta de Andalucía y no se invierte pero dice que se han recortado un 37% en políticas de igualdad y un 17% en políticas de violencia de género y bueno lo que queremos es animar sobre todo también a los hombres a que no sean cómplices silenciosos un reto de feminismo que es que los hombres se incorporen a la lucha por la igualdad y aprender a proteger a perder privilegios y empezar a compartir va a costar pero esa batalla hay que darla hay que acabar con el neomachismo que es ahora sutilmente sutiliza cuando quieren comparar la violencia de género con algunos hombres maltratados por su pareja desde Ciudad Unida estamos convencidos de que para acabar con esta lacra la llave está en el feminismo que lucha desde el siglo XVIII por algo tan simple como es la igualdad de los sesos un demócrata tiene a la fuerza que es el feminista tendría que estudiar esto en las escuelas el feminismo plantea alternativas y propuestas emancipadas y lo voy a continuar porque para no alargarme mucho sobre todo cambio de palabras por asesinar y sobre todo también queremos decir que el ayuntamiento adquiera un compromiso de declarar zona libre de violencia de género a la salud de la género muchas gracias por la lectura alguna intervención pues voto a favor por unanimidad pasamos a la siguiente propuesta de Eche Unida votamos en urgencia entramos en lo mismo voto a favor en urgencia por parte de todos tiene la palabra al final yo lo siento pero parece que se está alcalde cuando escucha la palabra de la comisión de declarar el señor comisión de gestión si sí que se puede entregar no ninguna en Iche Unida creemos que el mantenimiento de la duda de la legalidad de una gestión no es bueno para el ayuntamiento por eso desde un principio hemos querido que se aclarase todo lo ocurrido con el asunto de la concepción de la gestión de la escuela de la principal de verano y otras vacaciones a una empresa propiedad de Francisco Collado cuando era funcionario de empleo y asesor económico del alcalde de Víctor Mora la negativa del equipo de gobierno a explicar lo ocurrido más allá de la roja ambolesca la excusa de la particularidad sobre la medida desconocida por las partes hace que presenten nuestras uniones y el desacujero a los juzgados para en este caso para la creación de una comisión de investigación que dé luz a todo lo ocurrido y que tenga que asumir las responsabilidades que la suman de una vez izquierda unida en cumplimiento de verano por la legalidad no puede solo quedarse aunque todo lo ocurrido se ha debido a una incompatibilidad sobrevenida desconocida por las partes la incompatibilidad no era no podía ser nunca sobrevenida porque existía desde el principio del contrato y era conocida tanto por la concejal de enseñanza en aquel entonces como por el concejal de contratación por aquel entonces como por el alcalde por aquel entonces y ahora como por el propio interesado y aún así firmaron un contrato que surgió efecto durante dos o tres meses en verano hasta que se rescindió entendemos que una empresa de un funcionario aunque sea de empleo del ayuntamiento no puede contratar con el mismo alcalde podría haber habría existido influencia incorrecta para obtener el contrato podría existir a la alteración de los precios lo cual sería aún más grave en fin en este caso los perjudicados serían los contribuyentes saluteños y los usuarios o de los servicios municipales lo de la incompatibilidad sobrevenida si lo piensan bien no deja muy en lugar a ninguna de las partes porque si la alcalde la delegada municipal de educación y la delegada municipal de contratación reconocían la incompatibilidad de un funcionario para contratar con el ayuntamiento se descalifican por sí mismos y se inhabilitan para poder seguir sus cargos y si el asesor el funcionario de empleo y asesor económico del ayuntamiento también te conocía a este hecho esta incompatibilidad pues también también se descalifica como un asesor económico para cómo el propósito o mejor dicho del descargo hemos sabido que la señora presidenta de la diputación Irene García aquí presente a este señor lo contrata como personal de confiante ahora habrá que estar vigilante no vaya a ser que un nuevo desconocimiento sobre unido por las partes le haga un beneficio de algún entabor de la economía ahora es el momento de que la transparencia se abra más sobre la gestión del ayuntamiento pero no de una manera circunstancial sino para quedarse de manera implantada definitivamente la esperamos que el ciudadano tiene ahora la oportunidad de demostrar que esa labor que está por la labor de explicarlo a los cubos y de aprobar esta comisión de aplicación porque de lo contrario aquello que va pregonando Juan Marín sobre la honestidad y la honra de política quedaría entre ellos y en el PSOE si no tienes nada que ocultar debido a todo lo ocurrido podríamos dar porque de lo contrario la sospecha de la duda se tendría todavía más sobre ello muchas gracias muchas gracias y además que usted ha visto bueno usted no sé pero el expediente está a disposición de ustedes y a mí dentro del expediente está que a mí lo vendo aunque bueno no sé dónde está ese ocultismo usted quiere ver una patadita pero bueno usted tiene que dar muchas explicaciones por lo del funcionario de la escala del baño ¿alguna intervención? sí no solo explicar que bueno que este ministro ocurre si es una forma de la gente no 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 yo voy a probar por supuesto esta voz sin ningún tipo de problema el problema es el único problema es que aquí hay una frase que no la permito porque no es así que dice autorismo silencio excusas insultos y desalcitaciones en mi nombre no porque yo ni he insultado nunca ni he descalificado nunca ni he estado silencio hemos dado las aplicaciones oportunas que ustedes han ido a ver los expedientes yo estoy muy tranquila porque consta con todo el audio o los informes técnicos a vivir por haber entre ellos y el siguiente evento entonces yo estoy muy tranquila que ustedes quieren ver el financiero de un servicio a lao 20 que no tengo ningún tipo de problema no tengo absolutamente ningún problema pero esta frase que está aquí no se la voy a poder permitir yo le he pedido que la retire porque yo jamás le he insultado ni me insultaré así que si retiran esta frase no hay ningún problema no aceptan la acción entera pues parte de la siguiente dirección no ah si pues a colación de esta de esta moción que presentaba el gobierno que ha estado a favor porque es verdad que que tenía que se imagina de la forma en la que el equipo de gobierno ponía en pie esa esa incompatibilidad sobrevenida de de esa esa incompatibilidad con la anterioridad y en ese momento fue descubierta por el equipo de gobierno y además anunciada parece desde fuera al menos evitando la duda suena raro porque obviamente no casa no casa con ningún criterio y ningún comportamiento habitual que podamos tener en la mente con respecto a la acción de un tipo de gobierno por eso nosotros que también en su día pues pusimos la la interrogante al respecto pues como vi apoyamos esta audición de investigación porque es más creo que va a favor de la democracia y si no hay nada que temer pues no habrá ningún problema porque se nos explique y nos creemos que lo que ha ocurrido para que buenas a primeras el equipo de gobierno anunciara eso y además con una situación que ya se venía sufriendo sin que lo consideramos los demás pero tenemos que el equipo de gobierno sí nos hace para eso para que la noche de investigación y creo que no consiste en arrojar unos a otros mis amigos de la calle todos tenemos mucho que callar todos tenemos mucho que callar por desgracias por desgracias por eso en todos los partidos políticos siempre que haya personas por desgracias tenemos cosas que ocultar que se han ocultado y que hoy tenemos que poner en relevancia para acabar con esas prácticas de aquellos que lo hacen mal porque creo que todos tenemos que lo han hecho mal y que nunca tenemos que ponernos a la comisión de investigación siempre que vaya a hablar de los términos de los sugeritos y yo solo como de otra manera votaré por desgracias muchas gracias si no se debe mucho de desañar que concejales de su partido contrataban con empresa suya fíjense como no era desañado no bueno yo lo digo porque eso está demostrado usted no diga no diga eso porque lo va a tener que demostrar y bueno solamente comisión municipal de investigación que no se llama se llama comisión informativa especial porque los ayuntamientos no tienen comisiones de investigación pues pasamos a la votación ¿cómo pasamos a la propuesta? un momentito yo sé que no le gusta hablar de estos temas pero disimule loco pero si es que vamos a hablar en la comisión de investigación mucho tiempo no, no vamos a hablar disimulo por poquito vamos Elena si te da si no he dicho que seas tú toda la unidad lo siento lo siento lo siento yo puedo hacer ejercicio de repitación pero lo siento que te doy por la unidad ¿vale? escúchame sin problema pero si fui más insultada ¿no sabes? ¿por qué? no, no yo lo estoy diciendo que si fui postado yo estoy diciendo que no es mentira si tú no te doy por la unidad si tú no insultaste no te doy por la unidad pero en cualquier caso en cualquier caso lo retiro ¿vale? sin problema se quita de la moción se quita el párrafo de la moción ese párrafo ese término no, no antes de llegar a ella contamos de la vez posible requiriendo información y acciones ¿no? se prepara no decidíamos simplemente que quería decir que decidíamos insultos pero lo demás sí, sí, está sin problema sí, pero sí, pero ahí yo qué es que hay una cosa lo que hay es que hay una cosa lo que hay es que hay un silencio es que usa insultos de calificación y insultos y tal un insulto y no hay calificaciones si quieres para que no se lo hagan tiene que ser claro que hay que ser claro bien yo me alegro que el propósito no va a llegar tan mejor pero realmente yo no puedo estar de acuerdo con lo que acaba de decir que todos tenemos que nada me gusta yo no tengo usted no lo sé yo no tengo nada que ocultar yo no tengo nada yo no tengo nada yo no tengo nada que ocultar y por eso y por eso no puedo pero en fin yo me alegro que vaya muchas gracias ahora estáis terminando ya acabado para que no crea que ya me permite usted que pase más la votación pues pasamos a la votación vosotras favor una actividad me gustaría pedir despermiso a la mesa y no sé si se podrá hacer o corregir y ahora he sido de humildad y me pasa por antes de la rogancia mire es la primera vez que presentamos una moción de urgencia en pleno y yo particularmente yo me he hecho un poco la moción de urgencia de Izquierda Unida con la que ha presentado el equipo de gobierno que no sabía de quién venía y preparando la defensa de la nuestra queríamos si se pudiese cambiar el voto o que se recogiera en acta nuestro voto para el tema del movimiento de la Virgen de Rocío es en contra ¿vale? ¿vale? entonces es que yo he sido ocupado un poco de liado compañero y además bueno es que hablo como no va con todo esto ya hemos acabado el noveno ahora mismo valiente vení ciudadano que tiene la palabra venía nosotros le aceptamos la identificación usted no le va a aceptar la acepta ¿vale? bueno pero yo creo yo creo que tengo yo creo que tengo todo el resto del mundo al fin al fin y me concentra venga y nada hay dos palabras que día bueno perdón porque no hay preguntas es que hombre quería porque veo que hay gente que tiene que intervenir pasamos a la otra pregunta ¿Antonio? sí buenas tardes antes de empezar por ruego pregunta ¿qué tiene? pues tengo dos ¿quién tiene dos? bueno oiga por ruego empezamos primero tres tengo tres tres primero en la carretera de acepto de salud yo dentro del término municipal la señal de tráfico se encuentra muy determinada rogamos al delegado de movilidades y seguridad ciudadana reponga o repague las señales segundo la plaza conocida como la plaza compañía de maría en calle madre Carmen alcalde los vecinos de la zona me han trasladado tu preocupación ante la concentración de jóvenes que dejan la plaza en cuestión en un estado lamentable botellas de vítreme etcétera realizando actividades molestas rogamos al delegado de seguridad ciudadana establezca una ronda de policía local a fin de decidir los motivos de hábitos o conductos que puedan perjudicar a los vecinos de la zona y tercero la carretera del puerto de Santa María dentro del término municipal de salud de la manera hemos comprobado que las señales horizontales de tráfico apenas son apreciables para los conductores sobre todo los accesos a los polígonos industriales de farmacia subacción remanó las caudales 1 y 2 siendo una carretera muy transitada que posee una parte de su tramo de una falta total de iluminación rogamos al equipo de gobierno responda reponga estas señales de tráfico sobre las vías para prevenir posibles accidentes tráficos en el futuro muchas gracias me tomo que tiene el robo por escrito y después se lo puede pasar a albide ya tomando altas para que lo para que lo siga ¿algún robo? volvemos a tener nuestras dudas y firmadas ya sobre el tema de la fotocopia de los DNI a la entrada del objeto tenemos constancia de que la fotocopia de los DNI de las personas que asisten a los suelos no están siendo destruidas como marca la ley de convención de datos a pesar de que a los reunidos con Rafael Ávila nos informó que después de los plenos si si no había incidencia alguna de las fotos se destruye la fotocopia pero parece ser según testigos que la comandancia o esta información la recibimos de personas que están allí dentro se realizó la fotocopia que nos confirma que están siendo archivadas y por tanto desde este consistorio municipal se está incurriendo en la legalidad solicitando que las fotocopias sean destruidas acto seguido a realizar y a finalizar el pleno que se certifique la destrucción y se dé conocimiento público de ese certificado por lo menos que usted nos diga quién es que nos está destruyendo porque la ley es clara entonces si usted dice que tiene conocimiento de que nos está destruyendo ¿hay algún problema en que se certifique y recibamos el certificado? no yo no lo sé porque usted tenemos que estudiar lo que diga la ley o no pero que si usted tiene conocimiento como dice de que no se está destruyendo díganos que no lo destruye porque nosotros entonces tomaremos medida no sé yo lo que tiene conocimiento sino la persona que lo ve que es la persona que lo ve que es la persona que es la persona que lo ve esto y no lo visto y la persona que lo ve que lo vio y que el problema es que se certifique que se elabore que la policía me dice que se está haciendo bien si usted tiene constancia de que no diganoslo porque usted es un al igual que la salud que va a hacer del gobierno usted es un consejado con responsabilidades y si usted tiene conocimiento de eso díganoslo o usted mismo vaya directamente a la policía y le dice quién es el que no lo destruye el ruego concreto es que se certifique la destrucción y se le da el conocimiento público de esa certiduría tendríamos que ver lo que dice la ley sobre ese tema que lo desconozco ahora mismo pero yo le pediría además el ruego yo sé que le dé esa información de quién es el que no lo destruye si es que la diga ese no es el tema el tema es el ruego de la certificación del cumplimiento de la norma que sea el ruego que sea el ruego que es de constancia de ese ruego que sea el reconocimiento del certificado del cumplimiento de la norma efectivamente usted trata de su ruego y de que sí y de que no por tanto si la ley o un archivo en lo que es debe estar certificado de destrucción eso lo dice la ley hemos pedido informe al secretario no se lo ha dado así que me parece de justicia que sea la público que se cumple la ley nada más no se lo ha dado una pregunta que ha dicho que ya que se informe al secretario se pidió quien os digo eh la respuesta de la alcaldía era que no no procedía bien entonces parece que se va a entender que si aquí directamente un informe al secretario el secretario no 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 procede claro el proceso el procedimiento el protocolo es si se quiere un informe del secretario solamente pueden pedirlo los órganos del gobierno o en el pleno cuando se alcanza una determinada mayoría entonces directamente el secretario y mi informe no creo que no me han pedido a mí un informe sino que han pedido al gobierno municipal que lleve un informe por eso no me han pedido que el gobierno municipal en función de sus facultades de probación ha considerado que no lo es necesario ¿no? ¿Ha quedado usted un informe de la policía local? ¿qué se le ha dado? un informe de la policía local que es un informe que nosotros pedimos un informe político pasado en la ¿no? ¿otro reconozco? ya eso lo conocemos ¿algún problema? pues pasamos a la calle bien yo le hago le hago esto de ya lo que es un famoso popular ya es salud y es la tala indígena de la guerra que se está produciendo en esta ciudad donde muchísimos ahora están siendo talados uno a la base otro que no no es un pánico de la guerra sin ser subtítulos por otro reconocemos el porqué se está discutiendo en la obra de nosotros los últimos meses ya es salvo aquí yo le puedo decir que en la carretera ya se han instalado muchos árboles que no se han sustituido y por lo que viene el concedor delegado de la zona que no se ha instalado los árboles en los árboles en la avena directa se la ha cantado en la iglesia ya faltan por los 1,70 en la calle Plastico Picasso en la puerta de Belén están cortados casi la mitad de los que había a mi hermano Fermín en la calle hasta ahí ya faltan rancos y están siendo cortados y lo que es más grave que están siendo cementados cerrados con cemento los árboles para que ya no se canten de la bomba yo le ruego encabecidamente al señor alcalde que paren ese proceso que no va a haber asignado por aquí a muy poco tiempo y que por favor se empiecen a levantar los árboles que han desaparecido y se empiecen a abrir esos árboles que se han tapado con cemento de no sé quién lo está haciendo ni por dónde qué y se van a colocar los árboles que se la van a ir han desaparecido yo qué sé las son cientos yo por las cosas que tengo todas son varios cientos de la realidad que yo con su relación yo le he plantado un árbol en un adorque pegándome con un terapia que le iban a hacer yo le ruego por favor que esa es la miación que se encuentra la fuente de la plaza que por favor de manera inminente lleva a cabo en toda la misma pero además presentarte un plan de mantenimiento para evitar el hábitat de los árboles que se encuentra en los últimos meses viendo como el agua para el ciclo es de la densidad que tiene y a su vez las rocas para que no se vea que estamos a parte del camino tan deteriorados como estamos pasando pasamos a la pregunta ¿hay preguntas? ¿hay preguntas? actualmente finaliza tiempo de incitibilidad de prórroga y actualmente este servicio se encuentra sin contratación vigente ¿cuándo se va a licitar públicamente el contrato para el mantenimiento y renovación de la señal de la final? en qué situación se encuentra actualmente el contrato de la recogida selectiva de residuos ¿de cuál? ¿de el análisis de los tres 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 bueno el de cartón y limpio entonces ya el proceso está tan ajustado y el de la varilla actualmente lo tenemos en contratación para poder con alguna sabera que hay que hacer la recogida de los tres de los tres de los tres que el técnico del ambiente está conectando un poco de la zona ¿y si fue la presa? no porque todavía digamos en fase y la tercera y última al delegado de infraestructura pero Rafael ¿cuándo está previsto el traslado del actual parque de bomberos? ¿para cuándo? no, esto se está con los bomberos aquí del parque lo estamos llevando a cabo y tenemos además esta semana que hay que estar cogido el nuevo presidente del consorcio hará una semana tener una reunión prevista la semana que viene con ella y que va a venir a visitar una cortina con fecha del 18 de agosto del 2015 el nuevo municipal solicita por escrito a la alcaldía su uniforme emitido por los técnicos de la agencia municipal de urbanismo sobre las condiciones en las que está prestando el servicio de la empresa Acuania recibimos como respuesta el 24 de agosto en la que nos indica que no puede facilitar aquellos documentos incluidos en la petición porque se está tramitando expedientes sancionadores ya se ha hecho la comisión informativa una vez con la documentación en la mano sobre los puntos de tratar en empleo de ese mes que relato a los expedientes disciplinados y o sancionadores Acuania que se ve que se ha iniciado el 22 de septiembre un mes después de haber solicitado a nuestro grupo principal los datos que además incluían datos de análisis y datos técnicos La pregunta es si el expediente está en esas condiciones aún no hemos recibido la documentación que corresponde el tiempo informar según el error ¿la vamos a recibir esta semana? Hace ya más un año que se llegó a un acuerdo para la posibilidad de adquirir los sociales en las viviendas de la plaza de Juan Grande conocida como la Corrala de Jaravillo El acuerdo se llegó a una reunión en Cádiz que suje estuvo presente que tengo misma imagen del estudio en su rueda de prensa y el que fue su delegado comercial de vivienda meses después se parte el acuerdo de la Junta de Andalucía por lo que el delegado territorial de vivienda de su partido y en este momento después de un año y medio nada se sabe lo que sí sabemos es que todos están en manos ahora mismo de su partido y la pregunta es ¿se sabe algo de aquellos adquiridores sociales para las familias que viven en la jornada de Jaravillo? Lo que dije desde el primer momento es que se lo voy a contar mucho pleno que lo que dijo el delegado territorial de su partido de la antigua es la Rueda de René ¿entonces no vamos a hacer adquiridores sociales ni en Jaravillo? La primera era del banco y el banco porque la tenía cuando estuviera todas empezaría a hablar de alquileres sociales y fue de las familias que ya en un acuerdo cuando eso se hizo aquí en muchísimas ocasiones y con todo lo que me ha escuchado que esto que dijo no era verdad ¿y usted que hacía aquí presente no lo dijo que eso era mentira? ¿qué hacía ahí con el diciembre de la señora Villarreal? Yo no me había decidido de hacer que alquileres sociales yo había que ya me ha preguntado ¿usted fue a Cali a esa reunión con él? Yo fui a la reunión y después de la reunión hice unas declaraciones que no eran verdad ¿entonces no se va a hacer alquileres sociales? Yo le he dicho eso ¿se ha acusado que yo he dicho eso? No, no pero él me ha respondido la pregunta le estoy preguntando ¿qué se sabe de aquellos alquileres sociales para las familias de Galería? El banco cuando tenga la propiedad nos lo iba a atrapasar como alquileres sociales cuando tenga la propiedad ¿es de la Caixa? No pero le estoy diciendo que el banco o la Caixa o el que sea no es cuando tuviera la propiedad sino que si tiene la propiedad o no a día de hoy hemos sido una reunión y estamos trabajando con ello para ver las propiedades que viven en San Lucas pero no sé si esa la tienen de todo el bloque o no la van viviendo había peleas a la que no es su pero que le digo yo vi en su momento que lo que les acusó no era verdad no era lo que sabía tratar de todo el bloqueo de todo lo que se ha sabido que las negociaciones que se están haciendo en el edificio Salamanca de la calle Bolsa y Traposa con las familias de la Sade el banco ha pedido a las familias en colaboración con el ayuntamiento a través de los asuntos sociales los informes pertinentes las colaboraciones que determinan que las familias están en exclusión social ya tienen todos estos datos a día de hoy se le están pidiendo nóminas para hacer el contrato sabiendo que hay familias que están ahí en exclusión social y no tienen nóminas y la pregunta es ¿va a implicarse este ayuntamiento en los asuntos sociales para las familias que no tengan ingresos y que tengan inclusión social? el acuerdo que se llevó no era del ayuntamiento con los inquilinos era el banco directamente con los propios sí, pero yo no hablo del acuerdo bueno, pero le estoy contando que es porque usted cuenta la historia la mitad de la defensa entonces el acuerdo que allí se quedó era que el banco le daba o llegaba un acuerdo directamente con los que estaban en el cosa que nosotros desde el momento que nos defendíamos y entendíamos que era a través de la defensa de la defensa de la defensa el banco le daba ese acuerdo el compromiso de los ayuntamientos fue primero que nos pedían unos informes sociales que era lo único que nos tenía en colaboración y nosotros mismos que no le podíamos dar informes sociales de nadie sino era con el consentimiento cuando vieron el consentimiento de que se le podía dar el banco el informe social están en un acuerdo entre cual era el ayuntamiento a día de un tiene conocimiento en qué están negociando porque directamente entre el banco y la persona que también me consta que lo que se está diciendo es realidad pero es que no está contestando mi pregunta la pregunta es que nos da el acuerdo del banco y la familia le estoy preguntando por este ayuntamiento ¿va a implicarse este ayuntamiento los adquileres sociales para las familias que no tengan ingresos y que estén en la inclusión social? el un sí un no un grito no que no es el banco que es el ayuntamiento con las familias le estoy preguntando y repito que no estoy hablando del banco que estoy hablando del ayuntamiento y la familia y la familia en la inclusión social el que no tenga ningún tipo de ingresos tendrá que ir como todo el mundo que tiene problemas en el bien a los servicios sociales y se les atenderá pero que a día de hoy no se pueden contestar porque yo no sé si el banco al que tenga una nómina le va a cobrar el centro de los que no tengan nada va a cobrar en 30 porque no aprovechan y van a vivir si te repitas otra vez te la repito pero no es lo que te estamos hablando esos 20 euros que hablas por ejemplo si la familia lo tiene para pagar ¿lo va a poner el ayuntamiento la familia? cuando se dé esas circunstancias tendrán que venir al ayuntamiento de los servicios sociales y entonces veremos que es lo que se hace cuando llegue las circunstancias porque la familia no hay más notas en el último pleno se aprobó la siguiente pregunta en el último pleno se aprobó una moción para la creación de una comisión de investigación de la supuesta contratación irregular de la abogada de la gestión de mediación de la vivienda ya en las comisiones informativas previas a ese pleno el PSOE nos pedía que dejáramos la moción sobre la mesa porque el expediente le quedaba unos días para estar concluso y que la dejáramos para el siguiente pleno precisamente para este pleno que nos pedía que la dejáramos porque según ellos iban a hacer un informe para comprobar que me ha sucedido con dicha contratación y que incluso el técnico de personal iba a explicarnos todo el procedimiento pues bien aquí hoy han pasado ya dos plenos y más de diez días y no sabemos nada al respecto y la pregunta es ¿cuándo piensa el equipo de gobierno abrir esa comisión de investigación o como antes habéis llamado que se llame y aclarar el proceso de contratación de dicha comandad? tenemos que abrir las tres también la de izquierda y la que votó este pleno se te olvida y entonces lo que estamos viendo es y la contestación es mía yo contesto lo que yo creo o también me vas a decir lo que tengo que contestar es que una vez que hemos visto con los técnicos municipales cómo funcionan esas comisiones lo que tenemos que hacer ahora es constituirnos como comisión informativa decía cada grupo se le va a pedir representantes tener una reunión donde ve cómo es el funcionamiento y a partir de ahí comienza y es lo que hemos estado viendo cómo funcionan y lo haremos allá esta semana a cada grupo le pedimos los representantes que tienen esta semana se me va a ver el problema para las tres yo sí para las que quieran vamos a las que quieran una hora que apruebe el problema recientemente Aqualia ha sacado una nota de prensa diciendo que el tanque de tormenta funciona es cierto que el tanque de tormenta funciona se me hable de una que ha sacado Aqualia yo no me pregunto si es cierto que el tanque de nuestra localidad si funciona no tiene dicho conocimiento yo entiendo que funciona no lo sabe como yo creo que sí yo no llevo directamente eso pero entiendo que sí que funciona el tanque de tormenta no es de Aqualia no lo he dicho pero sí entiendo que estás funcionando o sea que no se abuche certificar no lo que está funcionando entiende que está funcionando pero algo que costó millones de euros no sabe usted decirme si tú está funcionando o no entiendo no sé legalmente que sí funciona 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 vale 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 si está de acuerdo con Aqualia respecto a las redes del alcantarillado que está sucio porque los aluqueños tiramos tiramos las toallitas con los inodoros con los inodoros con los trabajos ¿está usted de acuerdo con el tipo de Aqualia? ¿está de acuerdo o no? ¿está de acuerdo o no? ¿está de acuerdo o no? ¿no me ha mandado un segundo? ¿está de acuerdo o no? 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 ¿dónde está el monumento este de hierro? la tolerancia el monumento de la tolerancia y Sergio ¿qué va a ser con el monumento de la tolerancia? la comunicación cercana y que entendemos que va a dar lo mejor que la iglesia ya de paso pues hace una llamada de atención que yo creo que ya es hora de que separemos la iglesia del Estado que dejemos rellenar las plazas de virgenes que las virgenes tienen que estar en su sitio que es una iglesia por lo menos ¿algunas por parte del Partido Popular? en el pasado pleno el equipo de gobierno se comprometirá a realizar un censo de la vivienda vacía que existe en el Sanlúcar queremos saber si han realizado ya este censo y en caso de haberlo hecho que nos den tratado a todos los grupos políticos para que podamos conocer la realidad de estos inmuebles no sé si está el censo tendríamos que preguntar a la oficina ¿un caso de haberla? 줘 a hablar de los niños ¿estas esas esas necesidades? la vas a ver qu carnétulas ¿estas esas esas necesidades? ya o En marzo de 2013, este ayuntamiento sacó la licitación a la concesión administrativa del kiosco hogar en el parque de los CAO. Contempla la instalación de una zona recreativa de los cimfantí, así como el mercenado kiosco hogar en una superficie de 35 metros. La concesión obligada al pago de un mercado mínimo de 5.603 euros anuales y la adjudicación no se ha llevado a efecto. Como entendemos que la adjudicación y la posta en funcionamiento de este kiosco mermaría ostensiblemente los problemas que hay en este parque y que ya presentamos mediante un ruego en el pleno anterior, deseábamos saber qué acciones tienen previstas para que se llegue a efecto de esta concesión y, bueno, pues a lo menos hemos pensado introducir el CALO por modificar alguna de las condiciones que podrían, a lo mejor, echar atrás a la posibilidad de los cimfantí. Gracias. 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 Gracias.